Mi llora águila, ay gaya águila, llora rama águila Se terminó la fruta, solo polvo nos quedó Se terminó la fruta, solo ceniza en los ojos Eso que ahora todos comemos no es una mandarina No es un mango, ni una papaya, ni un melón amarillo Se terminaron los árboles, solo polvo nos quedó La ceniza en la boca y los jazmines murieron Eso que ahora todos comemos no es una mandarina No es un mango, ni una papaya, ni un melón amarillo Se acabaron los pájaros, solo polvo nos quedó La ceniza en la boca, ya no quedan animales Eso que ahora todos comemos no es una mandarina No es un mango, ni una papaya, ni un melón amarillo No es un mango, ni una papaya, ni un melón amarillo Hasta terminó el tiempo, solo polvo nos quedó La ceniza en la boca, terminó también la lluvia Eso que ahora todos comemos no es una mandarina No es un mango, ni una papaya, ni un melón amarillo Arrillo amarillo Amazonía 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 solo polvo nos quedó Siempre, Amazoní, la ceniza en la boca Amame, Amazoní, amame Hijo, Amazoní, no es un mango, no es un mango Amame, Amazoní, la ceniza en la boca Amame, Amazoní, 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 Amazoní. Gracias por ver el video.